Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de dos libros que son primera y segunda parte y vamos con el vídeo. Bueno, os vengo a hablar de la primera parte de Jurassico Total que es perdido sin wifi y la segunda que es Dinos contra robots. Hay una tercera parte pero todavía no me he hecho con ella. Son de Sarah Cano y Francesc Gasco, con ilustraciones de Nacho Subiraz, de Editorial Alfaguara. Y bueno, nos cuentan las aventuras de cinco jóvenes que abren una puerta a una especie de dimensión donde los dinosaurios siguen vivos. Dinosarios de todas las épocas que hubo, de Jurásico, de Cretácico, no me acuerdo cuál es la otra época. Y bueno, con esta zona descubren que la tía de uno de ellos, que llevaba dos o tres meses desaparecida, está en este mundo. Entonces, la quieren rescatar y nos van relatando a través de estos dos libros todas las aventuras que recorren. Es un libro infantil, juvenil, lo clasificaría yo. Me ha encantado porque, a pesar de que utiliza términos muy, muy técnicos a lo largo del libro, como nombres propios de dinosaurios y demás, nos va explicando cosas. Es decir, no te suelta el nombre y ya está, sino que tiene una especie de fichas. Pues sí, aquí podéis ver un, que te lo explico un poco todo. Con lo cual, creo que está bastante bien, ya que así vas aprendiendo cosillas que no sabías. Y además, al tener ilustraciones, no solo de la que os enseñé, sino que tiene otras, tipo esta. Pues se lee súper rápido y es bastante ameno. Y ya tengo ganas de verme la tercera parte. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribese a mi canal. Y lo compartáis en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!